¿Qué es la dictadura de Venezuela? Y usted no puede ser indiferente a eso porque si usted quiere a las personas como dice que las quiere, no puede ser indiferente al hambre de un pueblo y al sufrimiento. La gente se muere sin medicamentos, presidente. Gracias, eh. Muchas gracias. La indiferencia también mata, presidente. Gracias. 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 Gracias.